Un cordial saludo para todos los amigos, cibernautas y personas que se conectan a través de las redes sociales del periódico La Nación. Soy Alejandro Serna, columnista de opinión y concejal del municipio de Neiva. Como es costumbre, esta semana tengo una temática que atañe a nuestro entorno territorial. Y pues esta la he titulado esta columna Impacto Territorial de la Nueva Ley del Entrenador Deportivo. Alejandro Serna, si bien la gente está pendiente de las próximas elecciones presidenciales y sobre la festividad del bambuco, hay un tema que convoca, dada la reciente sanción de la Ley del Entrenador Deportivo, toda vez que generará cambios en la prestación del servicio integral del entrenamiento deportivo y que impactará la vida laboral de un número importante de ciudadanos y de los programas deportivos en sus diversos niveles de aprendizaje. El pasado 23 de mayo, el Congreso de la República aprobó la Ley 22.10 que reconoce y reglamenta la actividad del entrenador deportivo en las diferentes modalidades y servicios posibles en el territorio nacional, desde los niveles formativos, aficionados, profesionales, hasta el alto rendimiento. Cuando hablamos del oficio del entrenador o monitor deportivo en Neiva, debemos entender que trastoca a varios campos de acción en donde se desempeñan estas labores y diversos programas en el sector educativo, escolar y universitario. El sector comunal a nivel de gimnasios, escuelas y academias deportivas de carácter privado en el sector del deporte asociado a nivel de los clubes deportivos y las ligas deportivas del departamento del Huila, que en su mayoría tienen sede principal en la capital. En Neiva, existen más de 800 programas de deporte representados por la oferta de las escuelas deportivas, clubes, gimnasios y las ligas del departamento, en donde se ejerce el oficio del entrenador, encontrando una cifra cercana a los 1.500 profesores y profesoras que actualmente ofrecen sus servicios en los diferentes programas, dentro de los cuales tenemos una población que ejerce esta actividad bajo la titulación académica, profesional, técnica y tecnológica, y otra parte de la población que la ejerce de manera empírica. Estas rigurosidades de la norma conllevan a que todos los entrenadores deportivos deban solicitar una tarjeta profesional, con lo cual se advierte una situación compleja para la población de entrenadores que ejercen su actividad sin titulación alguna, ya que podrían caer en la ilegalidad del servicio prestado, acarreando restricciones y sanciones personales en las posibilidades del ejercicio de su actividad. Esta ley establece un periodo transitorio de tres años para exigir la adquisición de la tarjeta profesional definitiva o temporal, lo que va a generar un cambio importante en los procesos de oferta del servicio, contratación pública y privada y la reorganización del mercado deportivo, teniendo en cuenta un impacto territorial, donde los actores políticos y públicos, como el director del INDER Departamental, la Secretaría de Deporte Municipal, la Jefatura del Programa de Educación Física de la Universidad Surcolombiana, los cuales deberán anticipar acciones pertinentes para afrontar esos nuevos retos. Este sábado, 18 de junio, en el Consejo de Neiva, a las 8 de la mañana, realizaré un primer conversatorio sobre los impactos de la Ley del Entrenador Deportivo, en donde tendremos como invitados al Dr. Néstor Ordóñez, coautor de la nueva Ley del Entrenador Deportivo, y al experto Diego Herrera, un referente neivano de los entrenadores de alto rendimiento en el Huila. Están cordialmente invitados. La Ley del Entrenador Deportivo